este es un podcast de Ibero noventa punto nueve FM gracias por permitirme estar en los estudios de Radio Ibero nosotros en el Partido Revolucionario Institucional y en la coordinación de campaña del licenciado Enrique Peña Nieto recibimos una invitación de la comunidad de la Ibero para venir a un foro y que después de varios pues desajustes de agenda finalmente se logró concluir Peña Nieto vino a esta universidad con un gran ánimo de encontrarse con los estudiantes y con los profesores y de sostener un diálogo fecundo un diálogo productivo un intercambio de ideas contrastarlas incluso si era posible sabemos que en una comunidad universitaria la pluralidad de las opiniones es lo más importante y estábamos pues dispuestos en ese ambiente de pluralidad a entrar a una discusión a un buen nivel universitario lamentablemente me parece que hubo grupos que quiero pensar que no son representativos de la universidad iberoamericana que incurrieron en faltas de urbanidad faltas de respeto y que no permitieron que ese diálogo pudiera realizarse de esa manera yo soy egresado de la de esta universidad del departamento de derecho de esta universidad de aquí salí para hacer una carrera política para ser gobernador de mi estado me precio de ser el primer ex ibero que es gobernador de un estado en méxico y lo que me dio la ibero fue una formación humanista donde destaco muchas cosas pero especialmente una que me preocupó no verla hoy en un segmento de la comunidad universitaria que fue la tolerancia me apena mucho a mí como miembro de esta comunidad ver este ambiente de hostilidad de cierto envenenamiento en algunos jóvenes que en lugar de plantear las ideas correctas pues recurrían a los gritos a la descalificación y a la ofensa pero joaquín colgo el dirigente nacional del partido de revolución institucional mi pregunta sería dirigente un candidato está expuesto a las críticas a los abucheos a los aplausos y a las alabanzas no puede un candidato vivir en una burbuja donde solamente se reciba alabanza así como lo pudo haber ido aquí en el ibero lo pudo haber ido en cualquier otra universidad o en cualquier otra parte de la república mexicana es una figura pública a final de cuentas ciertamente y mira qué bueno que tocas el aspecto del candidato porque yo me siento orgulloso de la reacción de peña nieto frente a un clima de cierta adversidad me gustó la serenidad que la preservó en todo momento en ningún momento perdió la calma y me gustó sobre todo el respeto que mostró a los jóvenes que recurrían a las descalificaciones en vez de los argumentos me parece que mostró ahí una característica que deben de tener no sólo los buenos políticos también los estadistas que los que alcanzan esa mayoría que es la tolerancia precisamente a estos ambientes y ciertamente las figuras públicas están sujetas a todo tipo de cuestionamientos lo que no se vale es la actitud que desborda marcos de civilidad política de intercambio de ideas a mí me apenó ver por ejemplo algunos estudiantes que tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas al puntero en la carrera presidencial y salieron las desperdiciaron totalmente tienes el puntero de la de la de la carrera presidencial y les preguntas cuáles son los tres sindicatos más importantes del país sales con una pregunta absolutamente baladí pero bueno eso dejémoslo para la anécdota yo sí creo que la comunidad universitaria debiera de hacer un ejercicio de autocrítica porque si bien se vale disentir se vale cuestionar se vale manifestar sus preferencias políticas hay un marco de reglas para la discusión de las ideas que caracterizan al espíritu universitario y que en otras universidades de méxico donde este marco se ha trastocado se le ha hecho mucho daño al prestigio de esa universidad y a su calidad de enseñanza y al espíritu plural dirigente usted lo acaba comentando usted es egresado de esta universidad iberoamericana tanto poncho como un servidor también somos egresados me imagino que usted a lo largo de sus años de estudio notó la pluralidad y de ideas que hay en esta universidad iberoamericana así como la hay en la universidad nacional autónoma de méxico en tecnológico monterrey en la salle esta pluralidad debe ser mostrada por parte de los estudiantes hacia este claro por supuesto que esta pluralidad tiene que manifestarse por la vía de la discusión de las ideas pero yo no puedo entender una comunidad universitaria que invita a un candidato a la presidencia justo para eso para discutir la pluralidad y luego grita que fuera que se vaya bueno hay una segunda hay un sector que lo invitó obviamente pero entonces no puedes actuar de esa manera pero y los que están en contra de un candidato a ver enrique peña nieto vino en un acto de absoluta disposición a dialogar con jóvenes y con maestros representativos de esta universidad y no reulló ni una sola de las preguntas las contestó todas qué necesidad hay de ponerse de recurrir a la diatriba de recurrir a la ofensa personal de manifestar ese excluyente intolerante fuera que nunca había yo oído en la universidad iberoamericana ni en mis años de estudiante ni en mis años de profesor en estas en esta universidad pero yo lo lamento profundamente usted crees cree que eso se lo haya ganado el candidato o fue por una muestra de un sector no sé me parece que es algo que corresponde investigarlo a las autoridades de esta universidad porque yo por mi parte solamente quiero dejar un testimonio un saludo a ese otro gran segmento de la comunidad universitaria de la ibero que no se siente seguramente representada en estos grupos de jóvenes intolerantes me imagino de alguna manera este motivados mal motivados quiero dejar un testimonio de reconocimiento a todo ese gran segmento que estoy seguro que aunque no simpaticen con la causa del partido y aunque no simpaticen con la carta con la causa de peña nieto van a reprobar este tipo de actitudes que nunca habíamos visto en esta universidad y bueno pues finalmente creo que muestra muy bien quisiera invitar al diálogo porque aquí en el equipo de peña nieto habemos mucha gente de la ibero si aquí con los compañeros con los compañeros tampoco quiero que no 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 ni idea porque se va a reflejar de que esta puede ser una universidad antiprista el único partido político que ha tenido dos dirigentes nacionales egresados de la ibero es el pri y encargos importantes y en el equipo de peña nieto está ahí tenemos mucha gente de la ibero colaborando y trabajando y ahora pues yo quisiera que hablar a aurelio nuño que ya tiene una destacada carrera en esta universidad y fue incluso presidente de la sociedad alumnos entonces él tiene una experiencia que yo no tuve porque yo cuando quise ser miembro de la directiva perdí la elección pero ya le tocó el partido ahora aurelio gracias aurelio este bueno nada más continuó mi comentario yo creo que también se muestra la diversidad de la comunidad universitaria con esto podemos o no estar de acuerdo con lo que sucedió pero aurelio también quisiéramos preguntar bueno qué pasó ya teníamos al candidato aquí afuera de la estación y ya había venido el equipo a ver las instalaciones desde el martes hay que aclarar desde el martes exactamente y pues ya no supimos qué fue lo que sucedió déjame empezar por la por la primera parte y luego también déjame ir a una parte de la la participación del candidato que me pareció muy destacada en la primera parte como decía aquí el presidente yo hace ya unos años hacia hacia el año 2000 poquito después 2001 fui presidente de la sociedad de alumnos de la Ibero y la verdad es que me tocó un momento de la Ibero espléndido un momento de una gran apertura de una gran gran pluralidad yo pasé estuve un tiempo en la UNAM cuando la UNAM tuvo muchos problemas por la huelga que afortunadamente la UNAM ha superado este y que era un y que era un espacio complicado para 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 tener una participación política totalmente plural esa esa etapa que la UNAM afortunadamente ha superado la Ibero prestaba en ese momento un gran espacio de pluralidad como presidente de la sociedad de alumnos en aquel entonces me acuerdo que por ejemplo en un periodo de vamos de una diferencia de dos o de tres meses invitamos tanto al licenciado López Obrador que era jefe de gobierno de la ciudad de México a Santiago Krill que era secretario de gobernación y al expresidente Carlos Salinas de Gortari los tres vinieron a los tres se les hicieron preguntas muy duras pero también preguntas muy inteligentes los estudiantes que estaban aprovecharon la participación para cuestionar para hacer preguntas duras pero jamás hubo una falta del respeto yo yo sí creo que la construcción de la democracia la construcción de un espacio de pluralidad y más en una universidad claro que se da entre quienes están a favor entre quienes están en contra pero se debe dar en un marco de respeto yo creo que el el tolerar también la intolerancia nos lleva a muchos problemas no sólo en una universidad sino en muchos espacios públicos y a mí me da pena en ese sentido y ahorita quisiera regresar a la parte que también hubo muy buena de 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 este espacio pero a mí sí me me sorprendió a la universidad a la que regresé la universidad en la que yo estuve hace hace cerca de de diez años era universidad totalmente tolerante a la que podía venir absolutamente quien sea podía estar desde el licenciado López Obrador hasta el licenciado Carlos Salinas a todo mundo se le daba una bienvenida en esta universidad y ellos venían a escuchar preguntas duras y el debate y las y los puntos encontrados se daban dentro de la participación de un foro civilizado a mí sí me parece que que la universidad que encontré hoy fue es una es una universidad intolerante o parte de de un de la comunidad intolerante con menos argumentos hace yo me acuerdo que hace diez años la 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 motivación de que vinieran estos personajes era hacerles preguntas muy concretas sobre política pública es decir estar en otro en otro tema de diálogo pero bueno más allá de esas sorpresas como dice el presidente quiero pensar que son son no es el espíritu que hay en la universidad sino que son ciertos grupos creo que el evento tuvo pues un evento que por un lado permitió un gran una una exposición del candidato muy puntual de distintos temas y después pues un diálogo no y y esa era su intención tener una participación pequeña en tiempo para después tener una un diálogo muy largo con los estudiantes como creo que que sucedió y que y que y que en general salió bastante bien creo que fue un diálogo más o menos fluido este en donde el candidato dio distintos puntos de vista y en ese aspecto creo que el 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 foro tiene una parte muy muy rescatable y bueno pues con el con el con el compromiso de que se había hecho y de estar aquí cumpliendo lo no del candidato yo 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 aquí que quisiera hacer un poco de énfasis porque cuando vino calderón en su momento igual fox tampoco fue bien recibido y una segunda pregunta sería tanto al dirigente nacional a joaquín goldberg como aurelio nuño los tiempos han cambiado y tú aurelio pues que has estado en esta universidad como lo comentaste hace 10 años los tiempos han cambiado no es un reflejo tal vez de que un sector juvenil ya cambió su posición en la política y pide y pide y tiene la libertad de manifestarse como él quiere yo creo que yo creo que la libertad siempre ha estado y justamente que algo ha tenido el valor la ibero es que esa libertad siempre ha estado y que las y que las formas de manifestarse siempre han estado yo creo que que en la construcción de un diálogo por ejemplo el el la pregunta a los candidatos el el programa que se organizó para la invitación a los candidatos se llama el buen ciudadano y yo creo que el pues justamente el comportamiento de un buen ciudadano se den un diálogo pero para que pueda haber un diálogo y pueda manifestarse esa esa los distintos puntos de vista creo que tiene que haber dos cosas uno tiene que ser un diálogo no gritos a gritos no 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 se da un diálogo y menos de buen ciudadano y se da sobre ciertas reglas de saber escuchar al otro saber escuchar saber interpelar discutir duro fuertísimo eso 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 se vale eso se viene una universidad a debatir duro y con mucha fuerza pero creo que cuando se pasa al insulto y cuando se pasa a los gritos se traspasa esa barrera y me preocupa también ver esa tolerancia a la intolerancia es decir hay muchos ejemplos en donde en donde cuando hay intolerancia a la intolerancia se rompen muchas cosas pero también creo que vale la pena decir que durante tendrán